Nos informará Jason Latorre desde Migraciones. ¿Estás allí, Jason? Cuéntanos qué es lo que sucede. Buenos días. Sí, ¿qué tal, compañeras? Bueno, gran cantidad de público se está congregando. Van llegando poco a poco, sobre todo ciudadanos extranjeros que llegan a regularizar su situación migratoria. Esta es la sede de Migraciones en el centro de Lima, en el cruce de los quirones Lampa con Miro Quesada. Y han llegado hasta este punto porque necesitan, sea para términos de trabajo, educación, etc., sacar su documento para estar en una situación regular en el Perú. ¿Y qué documento? Puede ser el permiso temporal de permanencia o también el carnet de extranjería en algunos casos. Vemos que ya está iniciando la atención. Son 7 y 40, se tenía previsto que a las 8, pero ya abrieron las puertas. Se pidió que en la fila primero se coloquen los que han sacado cita hasta las 8 y 29 de la mañana. El resto de gente ha pasado al frente. Vean ustedes la cantidad de público que hay. Y ellos pueden tener citas a partir de las 8 y media, 9 y media, hasta las 11 de la mañana. Así que van a tener que esperar su turno para luego colocarse en esta parte de la fila, que es ya próximo a ingresar por la puerta principal, para, digamos, realizar todos los trámites, ¿no? La toma en la fotografía, entregar toda la documentación en regla y etc. Una cantidad de trámites que hay que hacer para estar en situación legal en el país. Vamos a conversar con algunos de ellos. A ver, hola, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Latina. Coméntenos, ¿viene para sacar su PPT, su permiso temporal? Primera vez aquí en... Por primera vez. ¿Qué documento viene a tramitar? El PTP. Para, digamos, trabajar, ¿para qué lo necesita? Cuéntenos un poco. Ya tengo ya, desde abril me tomaron los datos biométricos y aún no me sale. ¿Tenía cita para hoy? Sí, tengo una cita para hoy. ¿Y su familia también? Se busca para, digamos, permanecer en una condición legal aquí en el país. ¿Cuánto tiempo en el Perú? ¿Cuánto usted vino al Perú? Ya tengo un año aquí ya. Y desde abril estoy tramitando y no me sale ningún carnet. ¿Está trabajando ahora? Estoy trabajando. ¿Le han pedido alguna constancia de trabajo? Sí, me están exigiendo el carnet para seguir trabajando. Si no lo tengo, me van a retirar del trabajo. Ese es el principal temor. ¿Usted ha venido con familia, ha venido solo? Ahí estoy solo ahorita. Tenía un hermano y se fue. Y el propósito es ayudar a la familia que todavía se queda en Venezuela. Claro. ¿Qué es lo que quiera ver? Documento a la mano. Muchas gracias. Es la situación de muchos. Vamos a tratar de conversar con alguna dama. Por aquí teníamos algunas señoras que incluso nos mencionaba, compañeras, ha venido desde ICA para tramitar, en el caso de ella, su carnet de extranjería. Vamos a conversar con la señora. Señora, ¿qué tal? Solo para que me comente desde dónde viene usted. Me dijo que desde ICA, desde muy lejos. ¿Desde qué hora está acá usted o desde cuándo ha venido? Salí a las 12, 12 y 15 de la madrugada y llegué a un cuarto para las 5, a terminar de flores. A diferencia de otros casos, usted ya tiene más tiempo en Perú. Claro. Sí, ya yo tengo más años acá en Perú. ¿Cuánto? Ya yo tengo nueve años y pico, nueve años y medio tengo yo en Perú. Simplemente vine por un error, pero ya carnet de extranjería por trabajo. ¿Usted va a sacar carnet de extranjería? Sí, vengo a retirar. ¿A retirar? Sí, a retirar. Listo, muchas gracias. Recordar que las citas para carnet de extranjería o para permiso temporal de permanencia pueden hacerlos vía online también y eso facilita mucho el trámite. Amigo, ¿cómo estás? Tú me comentabas que vives en San Juan de Lurigancho. ¿Hace cuánto que estás aquí en el Perú? Hace dos años y tres meses. ¿Y ahora qué trámite vienes a hacer? CPP apenas. ¿Permiso temporal de permanencia? CPP temporal. Ya de ahí vendría el carnet de extranjería, porque ya sería lo mejor. ¿Por qué te has visto en la obligación de venir a tramitar este documento? Supuestamente tenemos chances hasta el 10 de noviembre. De ahí van a sacar supuestamente los venezolanos de aquí del Perú. ¿Qué opina de eso? Todos los países siempre hacen lo mismo. ¿Y qué opinas de esta medida? Bueno, me parece bien, me parece justo, porque como en todos los países tenemos que estar legales para trabajar, para poder hacer todas las cosas que uno quiere, como extranjeros, como ya ciudadanos de aquí del Perú. Claro, muchas gracias, porque así como hay muchas cosas malas que vemos en las noticias que podemos difundir, también hay ciudadanos extranjeros que vienen a trabajar, a sudar la gota gorda y a llevarse el pan de cada día, por supuesto. Y lo que mencionaba, y es muy importante, y también acotar ahí, ¿no? El plazo para regularizar su situación migratoria en el país, en el Perú, es hasta el 10 de noviembre. Ya lo anunció el gobierno, así que todos están poniéndose las pilas, porque, digamos, ya incluso se ha emitido esta ley de expulsión, así que todos tienen que estar debidamente documentados, porque quien tenga o quien, digamos, cometa una serie de delitos, sin duda va primero a purgar una condena y luego ser expulsado. Así que es un requisito obligatorio tener toda la documentación en regla, compañeras, porque esto puede desencadenar si es que no tienen estos documentos en regla, que sean expulsados y no van a poder ingresar al país hasta por 15 años. Así es, y no solo, ojo, pues, si cometen algún delito, sino el hecho de estar de manera ilegal, irregular en nuestro país, puede acarrear una serie de sanciones, ¿no? Más allá, ahora ya si cometes un delito, olvídate, porque según lo anunciado por el gobierno, pueden ser hasta expulsados. Yo quisiera aprovechar el enlace, Fátima, para aquellas personas, aquellos extranjeros que nos están viendo y que dicen, uy, no, tengo que hacer ese trámite, lo tengo pendiente, es mejor que lo hagas, no solo por las sanciones, sino porque además estar con sus documentos formales en nuestro país te permite acceder a distintos servicios y beneficios. Servicios del sector público, por ejemplo, puedes abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo formal, tramitar tu licencia de conducir para quizás trabajar de mejor manera, atenderte en un seguro, iniciar un emprendimiento, reconocer tu título profesional, por ejemplo, o sea, un camino para poder trabajar y hacerte en nuestro país de una manera mucho más estable y más formal. Así que, a tramitarlo. Muchas gracias por este enlace, Jason, y de hecho...